Miembros de la Mesa Intersindical Nacional en aras de la ratificación del Convenio 190 realizaron una evaluación sobre los pasos a seguir para continuar haciendo énfasis de la ratificación del Convenio 190. Asimismo, analizaron el Protocolo de Prevención contra el Acoso Sexual y Laboral. Haciendo una hoja de ruta que tenemos, donde vamos a tocar instituciones gubernamentales, por ejemplo, te estoy a decir, Cancillería, vamos a la Corte Suprema de Justicia, a la misma Asamblea Nacional y estamos evaluando también un protocolo que hizo la Corte Suprema de Justicia, donde habla de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, algo que viene pegado eso al Convenio 190. Ese es un protocolo que hizo la Corte donde habla, o sea, específicamente que en el lugar de trabajo no puede haber violencia y acoso laboral y peor cuando es sexual también. Agregó que el protocolo implica sanciones dependiendo de la gravedad del caso. Se estipula de que si ellos investigan y llegan a dar que si se dio un caso de acoso laboral o sexual, van a tomar medidas con ese trabajador o esa trabajadora, porque recordemos que la violencia no únicamente viene de un hombre, también de mujeres, por puestos jerárquicos, ¿verdad? Entonces, estamos evaluándolo nosotros y concidiéndolo también con el protocolo que hicimos nosotros aquí en la mesa, una evaluación de todas las leyes que tenemos de Nicaragua. Entonces, nosotros hicimos un documento también y lo estamos vinculando, qué es lo que hay o qué es lo que nos hace falta para ajustarnos junto con ellos y posiblemente, tal vez, sentarnos con la Corte para que discutamos y evaluemos el documento de ellos y el de nosotros. Implica sanciones para aquellos, bueno, según la gravedad del asunto que sea. Noticias 12, Darlen Tellez.